Juan Soler se conmovió hasta las lágrimas en el último programa de Sale el Sol, donde fue conductor desde octubre del 2021, y aunque el plan era que solo estuviera unos meses, finalmente se quedó casi dos años en el matutino, donde comenzó una relación con la conductora Paulina Mercado. En la emisión del 25 de abril, estuvo como invitada la conductora Mónica Noguera, a quien Mercado le hizo un comentario sobre sus piernas, generando un momento incómodo. Aunque Noguera se lo tomó con calma en redes sociales, los cibernautas lanzaron críticas al argentino y aplaudieron que saliera definitivamente del programa. Con respecto a la percepción que tiene de las mujeres, Juan hizo eco de los amores que ha tenido a lo largo de su vida, en particular del presente que es Paulina, y hablando de lo mucho que les agradece a sus exparejas, intentó mostrar que es muy respetuoso del sexo opuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!